El reloj se ha parado otra vez, solo quiero desaparecer Búscame en mis canciones tal vez, quieras saber por qué abandoné El triunfo de hoy fue el regreso de ayer, resulta paradójico, no lo es El oro que recojo, buscabas en saber, y mis ojos vidiosos no podían ver Una nube de humo y un lugar, de estrellos de colores y bailar Un arma de borracho y naufragar, y siempre con historias que contar Vivimos una puta locura Vivimos una puta locura Vivimos una puta locura Vivimos una puta locura Que no te hagan creer mientras hacen fortuna Vivir en la ignorancia no apuntúa Saber de la desgracia y la verdad cruda A mi me gusta así por las alturas No bajarme de aquí, ni a ablandar ni a duras Penas son en fin, y vivencias mías Canto para mí, y si, si te identificas Déjame una señal, concertaremos cita El mundo virtual es lo que nos excita Dejémonos llevar y el que no corre vuela Y en un mismo lugar y todos a la espera Nada pasará, yo sigo a mi manera Lecciones de compás, folios a la papelera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!